La banda antigravitacional que tenemos aquí en nuestro centro de la Universidad Médica es un equipo que permite a los pacientes hacer rehabilitación, hacer entrenamiento cardiopulmonar, trotar, pero minimizando la carga de las extremidades. Podemos configurar que el paciente cargue entre un 20% a un 80% de su peso. Es ideal, es perfecto para todos aquellos deportistas que vienen y están en su proceso de reintegración y en su proceso de tratamiento y rehabilitación después de cualquier tipo de lesiones. Bueno, esperamos que sea lo más rápido posible. No me atrevería a decir fecha. Lo único que quiero es que todo esté bien para el día que tenga que volver a estar 100% a poder ayudar a mi equipo. Bueno, agradecerle nuevamente a la tecnología porque, bueno, somos beneficiados de esta situación y, bueno, sabemos de que el deporte cada día va más en avance y es importante poder recuperarse y ser un aleatorio para ver que la recuperación de una máquina de estas. La verdad es que muy contento, sentía para darme el espacio, pero, bueno, la verdad es que todo sea para beneficio. Bueno, la verdad es que todo el día va a ser muy importante para